¿Alguna vez te has quedado despierto hasta tarde tratando de dormir? Moviéndote de un lado al otro tratando de llegar a una posición cómoda, pero no puedes? Puede ser por cualquier razón. Te está dando calor en las piernas, no hay suficiente sábana para cubrirte todo, etc. Solo, en la oscuridad de tu cuarto. En el día este es tu santuario. Sabes donde está todo. Desde tu colección de videojuegos y películas, hasta tu computadora. Cuando no hay luz, este es un lugar completamente diferente. ¿Alguna vez has escuchado esos sonidos como de pops y cracks? Claro que lo has hecho. Pueden ser pequeños sonidos frecuentes. O puede ser un sonido latente que se escucha la mayoría de la noche. A muchos no les importa ya que es un fenómeno frecuente y ya están acostumbrados. Muchos de nosotros tratamos de encontrar una manera de explicarlo para así sentirnos más cómodos. Es un sonido tan minúsculo que a nadie le interesa tanto, pero hay que enfrentarlo. No importa lo que digas, tú sigues los sonidos. Cada pequeño sonido parece venir de un lugar diferente del cuarto. No los sigues con tus ojos sino con tu cabeza. Puedes seguir el sonido con tu cabeza, pero puedes encontrar el origen de todos esos sonidos. ¿No sería raro que estos sonidos no vinieran de donde tú crees que vienen? Si vinieran de otro lugar. Pero, ¿de dónde podrían venir? Aquí hay una pregunta rara. ¿Qué tipo de piso tienes en tu cuarto? ¿Madera? ¿Alfombra? El piso de madera truena muy fuerte, en cambio la alfombra va a sonar menos. Considera esto. Puede que ese sonido no venga de tu calentador como tú lo creías. Existe poca distinción entre los sonidos que haces al caminar y los que escuchas en la noche.